Hola chicos y chicos de youtube, hoy estamos en un nuevo video y como vieron en el titulo, hoy voy a hacer tipos de slimes para la sentada acá ya hice en anteriores videos, hice estos slimes, miren se los voy a mostrar este por ejemplo es el rainbow, le puse mi etiqueta luceros slime no quiero tocar mucho este porque tiene muchos colores, este que es crunchy que hice 2 y este fluffy, que está muy bueno que tiene unos brillitos ahí, ustedes lo pueden ver vamos a hacer esto, miren vengan, lo escuchan voy a hacer unos brillos ahí, y bueno hice 3 de estos así que bueno, hoy vamos a hacer más y todo esto yo voy a asociar el día de la juntada si quieren ir a mi juntada es el 25 de agosto, shopping de devoto, shopping de devoto, argentina, buenos aires 2 de la tarde cada sábado, 25 de agosto, shopping de devoto sábado, 2 de la tarde ustedes, muchos me preguntaron si tienen que llevar algo, no, no tienen que llevar absolutamente nada los tuppers se los voy a dar yo, las plasticolas, el ariel, la espuma de fritar, todos los ingredientes se los voy a dar yo no tienen que llevar absolutamente nada y bueno, va a haber concurso de slime, van a pasar gente a hacer slime va a haber magos, va a haber un montón de cosas y va a estar muy bueno, así que vayan yo voy a ser una de las juradas, además de otras personas que no van a ser fans, sino que los fans va a estar muy bueno, ustedes vayan que va a estar muy bueno si ustedes quieren pasar al escenario a hacer un slime, por ejemplo van a haber 3 mesitas y ustedes van a ir y van a hacer un slime si quieren pasar y se animan mandenme un videito de 10 segundos no más, porque si no es muy largo y no te deja mandarlo diciendo la edad y el nombre y diciendo que se animan y si me lo van a decir si me van a mandar el videito es porque van a ir a la juntada y porque se van a animar mandenmelo ese videito a este mail así que bueno, ahora vamos a empezar y vamos a hacer slime, slime glossy y base slime voy a empezar acá vamos a empezar por el el glossy este me puede alcanzar para 1, 2 o 3 quizás pero voy a ir haciendo distintos tipos le voy a poner crema ahora porque el glossy lleva crema voy a usar esta ahí está listo eso es súper más que suficiente ya va a quedar un rosita con un aroma riquísimo el aroma de su crema ay que rico el olor antes de seguir haciendo slime les voy a contar dos cosas les voy a mostrar una les voy a mostrar unos slimes que esos son slimes compradas los pueden comprar en el mismo shopping de moto en el que voy a hacer la juntada en pencil, la librería pencil están muy buenos son comprados y son súper súper jiggly re buenos están este es como un color metalizado más o menos y estos en la juntada los voy a sortear además de todos los que estoy haciendo ahí los voy a sortear voy a hacer todo un montón de cosas yo lo que más quiero es que disfruten y que se lleven algo de regalo por ejemplo un slime algo algo que se lleven para que se diviertan también y para que se puedan llevar algo los que no suban al escenario también van a ganar premios van a ganar cosas y además de los que suban seguramente todos quieran subir o quizás alguien no se anima no importa porque todos se van a llevar algo bueno ahora les voy a mostrar este que este es dorado dorado clarito porque hay otro que es más oscuro para mí este es el que más estira porque lo amasé mucho están muy buenos y ahora la segunda cosa que les quería decir es que voy a mandar unos saluditos un saludo a Constanza Carbonelli soy Lola Saufern Victoria Torre Rena Acosta El Mundo de Paola Renata Brest Valu Trippi Martina Rueda Mía Cebral soy Ema que es de España Lourdes Álvarez Antonella Blanco que es de Uruguay Ámbar Fernández Fátima ah ya hace mil años que no escuché el nombre Fátima Fátima Cabrera y último saludo a Luna 344 punto y es de Paraguay y aquí voy a mandar un saludo un saludo un saludo a Renata que es de mi colegio y bueno a veces y a las amigas también que no me acuerdo mucho los nombres que Renata es la prima de Santiago un amigo mío que también es del colegio y bueno le mando un saludo a Renata que me hizo un slime y a sus amigas y una cartita y bueno les mando un saludo y ahora si vamos a seguir con el slime ahora lo que vamos a hacer es lo voy a dejar así de ese color porque ya está rosa ya la crema la puso rosa y lo vamos a activar bueno así me va quedando el glossy slime generalmente los slimes glossy bueno son con crema además de que lleven crema además de que lleven crema siempre suelen ser rosa por el color de la crema o quizás a veces blanco siempre suele ser el color de la crema porque los slime glossy no muchos le ponen color o sea siempre queda como el color de la crema y bueno ahora lo vamos a rellenar a rellenar sí a rellenar lo vamos a poner en el tupper en los tuppercitos esos acuérdense ustedes que no tienen que llevar absolutamente nada yo voy a poner todos los materiales les voy a dar tupper para que se lleven así de plástico para que se lleven y no te van a llevar absolutamente nada y bueno ahora sí vamos a llenarlos voy a dar dos estos son los tuppercitos en los que yo los lleno un poquito más y ahora vamos a poner mi etiqueta amo como quedan esos con estos tuppercitos bueno acá tenemos tres etiquetitas voy a dejar una porque son dos y se las voy a pegar en la etiqueta Miriam dice luceros slime es como fábrica de los ceros slime esto muchas me preguntan ¿dónde lo conseguís? ¿dónde lo conseguís? yo le digo no, no es para tan ustedes van a un lugar hacen la fotito no sé con una aplicación que puedan editar algo que puedan hacer algo le dicen como quieren que sea van a un lugar de papelería no un lugar donde siempre vienen donde les hacen con calcomanile van a van a una imprenta y les piden y le dicen que no sé quieren que diga Matilda slime no sé y se lo ponen eligen todos ustedes y sale 30 pesos la hoja grande más o menos ¿no? depende cómo lo hagan y ahora finalmente vamos a hacer el base slime que es prácticamente un slime es un slime común el base es como como slime normal slime normal que no lleva nada no le vamos a poner ni crema ni espuma de afeitar nada de eso pero voy a poner un poquito más de esto me queda poco pero bueno ahí tengo otro para cuando se termine este me lo voy a hacer directo no le puse nada directo directo blanco blanco así directo al slime base le pueden poner color si quieren pero no le pongan nada porque si no ya no es base ese slime es tan fácil que simplemente le tienen que seguir echando a Ariel hasta que se haga así que ya va a estar hecho bueno así me quedó el slime base bueno miren así 1,2,3 1,2,3 y ahora para dos justo porque el anterior el anterior yo había hecho todos blancos o todos rosas o todos azules porque sino no me llegaban pero ahora quiero hacerlos más diferentes ya tenemos todos estos diferentes hay un montón, no sé, bueno me encantan ahora vamos a pegarle las etiquetas seguramente pongan en alguna parte del tuppercito o en la misma etiqueta o en algún lado cuál es base, cuál es cuál es fluff y bueno así me quedaron estos dos y estos dos que son muy parecidos bueno este tiene un olor riquísimo chicos acuérdense de mandarme el videito al mail los que quieren pasar al escenario y se animan y todo eso lo que les dije antes y bueno acuérdense de mandarme el videito si es que se animan y hoy sí van a ir a la juntada bueno ahora estoy arreglando porque estaba muy pegajoso si les gustó el video denle like suscríbanse a mi canal me pueden seguir en mis redes sociales instagram musical.ly y facebook así que bueno bye let me go let me go let me go run me before let me go let me go